Stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso Stop the show, basta por hoy, quiero volver a estar con vos En serio, en serio, te necesito y no te encuentro Stop the show, porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte en mi vida No hay más salida ¿Vos sos Sierra? ¿Y vos sos... Betisa? Escuchame, ¿la viste a Ingrid? Bueno, mira que no habla de Betisa, ¿no? La viste ahí... Perdón, perdón, perdón ¿Cómo? Betisa Mirá, bombón, si yo soy Betisa, cosa que claramente no soy, vos sos enana, ¿está bien? Mar, Mar, es su cumpleaños Ay, jódeme, es el cumpleaños de Ingrid, no le arreglé nada No, es el cumpleaños No te puedo... Bueno, ¿la viste a Ingrid o no? Para allá, Jasmina, ¿viste? No, no, Vina Ya ¿Sos ciego? Ya, te pedí su salida que a vos te estaba buscando Ay, te encanta, te encanta entrar y decir así tipo de actores Y decir, a vos te estaba buscando Escuchame a Ingrid, ¿la viste? No, ¿vos a Jasmín? Perdón, si te estoy preguntando por Jasmín es que claramente no la vi Me preguntaste por Ingrid, bobita Te pregunté por Jasmín, ¿me podés contestar dónde está? Es que no se puede hablar con vos, Necia Ah, Necia, y vos sos... No se puede hablar con vos, ¿te das cuenta? ¿Me estás hablando? Sí 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 Porque te necesito, Ramiro Vení, siéntate Yo también ¿Me ayudas a buscar a Jasmín? Ay, me caes tan bien Me cansás Sí, nos habí tan bien Vamos ¿Vamos? Venga, hazme... Viste que hay como que quieras Ya, 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 ya Yo la vi primero Lo mío es más importante ¿Qué pasó? No, no pasa, te puedo decir No, ¿por qué no te vas vos? No, no me interesa, quédate Chicas Chicas Chicas